Uniformes policiales manchados de sangre, sin el equipo de protección reglamentaria antimotines, sin sus efectos personales como billeteras, celulares e incluso sus anillos de boda. Así llegaron más de media centena de policías quienes fueron tomados como rehenes en el sector de Mantecaní. Un total de 46 policías, y bueno, actualmente los 46 siguen internados. Todos los policías han llegado con lesiones contuso cortantes. Piedras, dinamita y golpes, entre otras agresiones, soportaron sus equipos de protección y luego su humanidad. Policontusos, magullados e incluso con hipotermia, así arribaron a la sede de gobierno. Ahora, contaron a nuestras cámaras lo ocurrido. Tuví a volar mi casco y con la misma piedra me tiraron la cabeza. Al mismo tiempo me sacaron mis botas, las medias, y siguieron pateándome, y tres de ellos me dieron patadas en la cara. Aún consternado, luego de más de nueve horas de retención, este uniformado policial, postrado en cama, aún no puede creer la actitud inhumana con la que lo agredieron. Pedirles a los cooperativistas, hermanos, nosotros también somos parte del pueblo, la policía es del pueblo. Parche en la nariz, cuerpo adolorido, hasta para respirar. Este coronel de policía fue quien acudió de manera pacífica. Vano intento y de respuesta, golpes y agresiones. Y golpeaban con tal violencia y exagerada brutalidad, que nos lograron desmayar, nos amasaron las manos, nos secuestraron de tres de la tarde hasta el amanecer. La presión psicológica y física los llevó al límite de tenerlos descalzos e incluso amenazados de ser quemados si no se liberaba a los mineros detenidos. Estos son algunos de los testimonios que reflejan lo que se vivió en la primera jornada de bloqueos indefinidos de los cooperativistas. Este grupo de policías llevó la peor parte al ser incluso ficha de canje con mineros detenidos.